De sufrir eso todo el mundo dice, lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Si que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que yo fui un plumpado y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba, solo desnuda era que me gustabas Hoy se llegó el momento, solo hay ruido en nuestra habitación y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba en cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba en cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Iba en cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo, tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban y practicaba con otras mientras no estabas De eso me arrepiento hoy, soy un idiota, mi papel fue lastimarte Pero hoy me arrepiento hoy, porque cuando volví al muelle era muy tarde Hoy se llegó el momento, solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba en cada puerto como si nada, entre más horas me naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba en cada puerto como si nada, entre más horas me naufragaba Sin orgullo te dejo saber, que algún día lo vas a entender Si te dejo volar a otros brazos será por tu bien Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba en cada puerto como si nada, entre más horas me naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba en cada puerto como si nada, entre más horas me naufragaba Yeah, 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 yeah